Gracias, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Fernando, ¿listos con la información? Continuamos el día de hoy todavía con algunos núcleos de precipitación hacia la parte centro y parte del sur del país. El resto se mantiene con cielo soleado y temperaturas también elevadas para las siguientes horas. Aquí lo vemos en pantalla, las líneas de inestabilidad que están afectando parte del noreste y parte del sur de la República. Un sistema frontal que cruzó el día de ayer y que se aleja, pero que deja a su paso ese viento del norte y también que no suba tanto el termómetro en partes como el noroeste de la República. Ahora vamos a ver en la Ciudad de México, 29 grados soleado, medio nublado, algún chubasco puede estar presente para esta jornada, sábado, domingo y lunes, mínimas de 15 y máximas de 28, también con la posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Para Monterrey, 39 grados, nuevamente un día muy incómodo, caluroso y bochornoso. También brumoso el cielo, sobre todo durante la mañana, se mantiene así para sábado, domingo y lunes, pero con cielo soleado, eso sí, mínimas de 23 y máximas también oscilando entre los 37 y 38 grados. El calor a la orden del día en Monterrey y su área metropolitana, 34 grados, mientras tanto esperamos para Guadalajara, totalmente soleado, sábado, domingo y lunes, mínimas de 14 y 15 grados, máximas de 34 grados, con cielo también soleado totalmente hacia el centro de la República. Chubascos todavía y tormentas eléctricas para Morelia, Querétaro, Tlaxcala, Cuernavaca y Oaxaca. Los valores oscilan entre los 33 y 35 grados centígrados. Las playas del Pacífico, al menos Manzanillos y Guatanejo y Acapulco, se mantienen con cielo completamente soleado y despejado, temperaturas en los 33 grados. 35 también para León con cielo soleado y se mantienen las máximas en 36 grados, mínimas de 14 y 15, también con cielo totalmente soleado, mientras que en Puebla 26 grados, soleado medio nublado, algún chubasco aislado no se descarta y se mantiene para sábado y domingo. Mínimas de 12 y máximas de 27 grados centígrados, para Toluca 26 grados, medio nublado, lluvia y también tormenta eléctrica. Una mañana fría de tan solo 8 grados, aunque se recupera el termómetro durante la tarde y es lo mismo para sábado y domingo, mínimas de 8, máximas de 26, actividad eléctrica y precipitación 27 grados. Mientras tanto en Pachuca soleado totalmente, soleado sábado y domingo, mínimas de 13 y 14 grados, máximas de 27 a 28 grados centígrados. Veamos ahora cómo se comporta la atmósfera en el noreste mexicano. Cielo soleado para Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Victoria y Tampico. Los valores incómodos, sobre todo en Nuevo Laredo y Ciudad Victoria con 40 grados, 34 grados en Tampico y se esperan también 34 en Reynosa. En la porción sur de Texas, chubascos aislados, tormentas eléctricas para esta jornada y los valores en los 32 grados centígrados. Para Nuevo Vallarta, 31 grados totalmente soleado. Esperando los siguientes días, mínimas de 22 y 21 grados, máximas de 30 a 31 grados para sábado, domingo y lunes, cielo completamente soleado. Veamos ahora hacia el norte de la República, Acuña y Piedras Negras con la posibilidad de algún chubasco aislado y tormenta eléctrica. Cielo soleado en el resto y los valores oscilan desde los 33 hasta los 40 grados también. Un día caluroso, 20 grados para Tijuana, de medio nublado a soleado. Sábado y domingo así se mantiene, mínimas de 13 y 12 grados y máximas de 21 a 19 grados centígrados. Mientras tanto, en Ciudad Juárez 25 grados soleado y el factor viento latente. Sábado y domingo mínimas de 12 y 13 grados, máximas de 29 a 30 grados centígrados. Mientras que en Torreón 36 grados, totalmente soleado. Sábado y domingo mínimas de 20 y 18 grados, alcanzando 37 grados el valor máximo. Para Chihuahua 33 grados soleado y el factor viento latente. Sábado y domingo se mantienen las máximas en 35 grados, aunque amanece fresco, moderadamente frío con 16 grados y cielo soleado. Ahora veamos hacia el sureste mexicano, soleado en su mayoría. Solamente Tuxla y Tapachula presentan algo de nubosidad y lluvia, 36 a 34 grados. Mientras que en Mérida se alcanzan hasta 38 grados, Villahermosa con 37. En Costa Rica, Jalapa y Veracruz entre los 30 y 35. Y en el área del noroeste de la República Mexicana, cielo soleado, despejado. Y los valores oscilan desde los 31 hasta los 33 grados centígrados. Es el pronóstico del tiempo que tenga usted un estupendo día. Fernando, volvemos contigo.